El Centro de Estudios Bancarios CPEBAN, sede Guaral, realizó un pasacalle por las calles de Guaral, dando apertura a su aniversario. CPEBAN está presente en el pasacalle el día de hoy, demostrando al pueblo de Guaral que comprometemos con los valores, con la juventud. Por eso que CPEBAN presente, comprometiéndose mucho más con el pueblo de Guaral. Nuestros alumnos pueden verlos participando activamente el día de hoy. Guaral, nos comprometemos a tu desarrollo. Los valores cada vez más altos debemos recuperarlos. Por eso que hoy salimos a manifestar eso a la población, a los de Guaralina. El objetivo del pasacalle el día de hoy exactamente, ¿cuál sería? Es comprometer mucho más a la juventud con lo que es el deporte, la vida sana. Comprometer, llamar a la población a una reflexión para que se contribuya, contribuya mucho más a este hermoso pueblo, a avanzar. A que veamos que también hay otras formas mucho más positivas, ¿no? A veces crece la parte negativa y hoy podemos contribuir con eso. Por eso que CPEBAN hoy queremos resaltar esos valores, esa entrega de los jóvenes. ¿Esta sería también, formaría parte de las actividades por aniversario de ustedes? Sí, son parte de las actividades. El pasacalle, los valores, el día de la juventud, forma parte para nos conocer mucho más a la ciudadanía. Dar también lo que es lo que ofrecemos nosotros a ellos, que es lo que los cursos, las capacitaciones que estamos dando a empresas. Queremos darle a demostrar que tenemos eso, o sea, el pueblo de Guaral. ¿Ya tienen una programación fijada para todas las actividades que van a realizar por aniversario? Sí, tenemos actividades que acabamos de complementar, la parte deportiva, la parte académica. Acá tenemos el día, este viernes 30, tenemos MICEPEBAN, donde 12 señoritas van a disputar el centro aquí de Guaral. Y ellas pues estaremos dando a conocer también a quién es la ganadora y el beneficio que va a hacer en la comunidad. ¿Ya tienen la invitación para todas las personas para que asistan este certamen de belleza que se va a realizar el viernes y en dónde va a ser y a partir de aquí o no? Sí, invito a todo el pueblo de Guaral para que vea nuestra juventud, para que participe de MICEPEBAN este próximo viernes en el condominio Briseño. Ahí vamos a celebrar MICEPEBAN, donde estaremos pues, se invita al público en general para que nos acompañe a esa fecha. Igualmente las actividades que hacemos, cada actividad va conllevada a la unión, a la fraternidad, a que el pueblo vea que sus jóvenes de aquel doy nos acompañan, futuros profesionales dentro de poco ya están trabajando, siendo alumnos están trabajando. Y CPEBAN le da esa herramienta para que pueda desarrollarse. Entonces estamos aquí presentes. Sí, el mensaje final al pueblo de Guaral, sí, por el Día de la Juventud, queremos decirle pues que tenemos jóvenes con mucho futuro, jóvenes que apuestan por el desarrollo, por la educación, que Guaral necesita mucho más, que empujemos todos. Y este es el mensaje que queremos transmitir al Día de la Juventud.